Conservo la memoria física de la situación esta, ¿no? Un misterioso virus inquieta a China. Es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. La mortalidad oficial por coronavirus en Italia en marzo y abril suman casi... Alemania confirma el primer caso de coronavirus en su país. En día de la sensación tal vez de películas de Hollywood, ¿no? De esos que están en la playa y ven que se viene el tsunami. Se nos va a desbordar probablemente jodido. Porque todos los países del mundo se nos va a desbordar. Prepárenos para lo peor de los escenarios posibles. Yo no acuerdo que me hice esa pregunta, ¿pero vos pensás que hay que cerrar las escuelas? En ellos dicen que es todo un invento mío, que yo soy la exagerada. Las autoridades locales ordenaron cercar Villa Azul. No existe un contagio como te lo quieren plantear. ¿Hasta cuándo hay espaldas para aguantar esta situación, esta cuarentena? Todo tenía que funcionar perfectamente porque si no te fletaban el avión sin las cosas. Nosotros somos enfermeras de terapia y sabemos trabajar bajo estrés, pero es que era otra cosa. Madre e hijo ventilado, madre e hijo ventilado. Nosotros tenemos que contagiar de arriba para abajo la responsabilidad de que nosotros vamos a gestionar esto como sea. Qué cara dura, ¿no? Qué cara dura. Así que documentalista este hombre también. Qué cara de piedra, ¿no? En Argentina murieron más pacientes por COVID que en el resto del mundo si uno toma el índice de mortalidad. En el mundo de la Argentina. Después ya sabés, trajeron las vacunas que ellos quisieron y cuando ellos quisieron no pudieron. Porque la ideología primó sobre la praxis. Que mejor la China y la de Rusia que las que se difundían y se compraban en todo el mundo. No solamente llegaron tarde las vacunas, vos ya lo sabés, sino después que se las chorearon. Esta gente se afanó las vacunas. Mientras vos, si llorabas a uno de tus parientes, familiares, seres queridos, amigos, hermanos, o padecías en la fila para obtener la vacuna, porque Kicillof, Kreplak, Alberto Fernández, Ginés González Garcías, decidías cuando vos te tenías que vacunar. Los decidieron ellos. Para los de la Cámpora, para Verbisky, para Zannini, para los Dualdes, para ellos se las afanaron. Se vacunaron antes, hay una causa penal. Te lo voy a contar Lourdes en un ratito. Nada más el 16 de abril, Ginés está en el maquillo de los acusados. No solamente se afanaron las vacunas, trajeron las vacunas que ellos quisieron, tarde, sino que además te tomaron el pelo cuando el jefe político de toda esta gente, Alberto Fernández, hizo la fiesta de olivos, mientras vos estabas encerrado, sin poder abrazar a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos y demás. Y ahora tienen el nivel de caradurismo sin igual de hacer un documental. Hoy decía Gustavo Noriega, gran colega y gran amigo, hizo un tweet Noriega, me encantó lo que dijo. El documental este es como si Marcelo Bielsa hiciese un documental de la Argentina campeona en el Mundial de Corea y Japón, cuando nos pasamos en la primera ronda. Esto es absolutamente lo mismo. Es la pandemia de la mentira. Hacer de la mentira un culto. Esta gente, cuando vos te ibas a vacunar en la provincia de Buenos Aires, muchos dirigentes de la Cámpora te van a un folletito porque también te inoculaban la vacuna del kirchnerismo en la micromilitancia. Para eso también sirvió. Esta gente hizo negocios probablemente con la vacuna y con otras cuestiones vinculadas con la pandemia. Por ejemplo, una vez me puse a ver unos expedientes y Kreplatt quería comprar un gel íntimo. ¿Se acuerdan del famoso gel íntimo? Pero se lo quería comprar a una cooperativa de alcohol en gel. Porque en virtud de la pandemia, con amigos hicieron cooperativas vinculadas para la venta de alcohol en gel. Y como aspiraban a seguir haciendo negocios, después quisieron comprarle al que vendía alcohol en gel, gel íntimo. Menos mal que no lo compraron, no se lo pusieron ahí, porque imagínense lo que puede haber pasado. Yo recuerdo haber llamado a la cooperativa. Me vende gel íntimo porque me dijo, Kreplatt, no, acá vendemos alcohol en gel nada más. Eran todos amigos de esta gente. Yo recordaba hoy cuando veía el tráiler de este documental, que vaya a saber de dónde salió la plata para hacerlo. Ellos dicen que a través de una fundación. Cuando me hablan de fundación y de cooperativas, ¿sabes qué, viejo? Vieja, ¿sabes qué? Sospecho. Creo que me la están currando, creo. Se invirtió la carga de la prueba con las cooperativas y las fundaciones, creo. Infiero. Dicen que lo hizo una fundación. ¿Qué nos van a mostrar? ¿Qué nos van a mostrar? ¿Cómo los hospitales de la provincia de Buenos Aires estaban desbordados porque faltaban de todo tipo de insumos y atención? ¿O cuando los enfermeros de la provincia de Buenos Aires tardaron meses y meses para darle el bono que ustedes le habían prometido? ¿Qué nos van a mostrar? ¿Qué pica nos quieren dar en esta Argentina destruida? Por la pobreza, por el hambre, por la inflación que ustedes generaron. Y también y básicamente por la raíz de la cuarentena. Porque como nos encerraron se cayó absolutamente todo. La economía también. Y para frear esa parálisis económica le comenzaron a dar a la maquinita de billetes. Y le daban, y le daban, y le daban. Y hoy se están pagando todavía las consecuencias. Miren, en un ratito quiero hablar con Pablo Muse. ¿Se acuerdan de Pablo? Quiso ir a despedir a su hija, a Solange. Nunca jamás le pudo dar el último abrazo. Ahí está Pablo. ¿Qué haces Pablo? En un ratito vamos a hablar. Abrazo enorme hermano. Abrazo enorme. En un ratito quiero hablar contigo, a ver qué te representa todo esto. Y también vamos a escuchar a Alberto Fernández. Quien una vez en una entrevista con Metsworth y Brea dijo Me agradecían porque la gente se moría en hospitables limpios. Sí, esa es la verdadera pandemia. La pandemia es la mentira de toda esta gente.